qué tal amigos del ajedrez estamos aquí una vez más en youtube para comentarles otra partida de las que he jugado esta vez frente al actual campeón mundial magnus carsen jugada prácticamente 31 años después de aquella derrota contra garry casparov así es que siempre es una satisfacción jugar contra el campeón mundial lamentablemente no puedo decir que demostré un gran nivel al contrario en ambas partidas y claramente superado por ambos grandes jugadores pero estamos para aprender y sacar conclusiones positivas de la derrota aún cuando no queda tan buena sensación creo que uno tiene que aprender adecuadamente las derrotas como decía capa blanca no se aprende más de una derrota que de muchas victorias pues vamos a la partida esta partida fue jugada el 2017 en una pequeña isla que queda en el mar de irlanda entre irlanda e inglaterra ahí se hace un torneo muy importante y vamos a jugar contra carcel con negro realmente es una tortura porque es un jugador que tiene una tremenda preparación y no sólo preparación sino un tremendo juego que es lo más complicado de controlar pensé ingenuamente que podía sorprenderlo un poco con la petroff creo que me equivoqué porque carcel es demasiado bueno en posiciones tranquilas donde tal vez no sea mi especialidad así es que no fue buena elección sin embargo es una apertura bastante sólida pero hay que conocer los detalles yo jugué algunas petroff con relativamente buenos resultados recuerdo que hace muchos años fue le planteé la petroff a michael adams y no tuve muchos problemas en conseguir la igualdad y él me ofreció las tablas pero contra carcel es otra cosa de 5 creo que ahí ese de 5 no era tan conveniente probablemente al fil e7 al fil d3 caballo f6 y luego con ambos enroques jugar torre 8 al fil f8 creo que era una posición más adecuada para enfrentarme a carcel estoy haciendo una partida una partida que jugaron el 2013 justamente carcel con negro frente a nand que fue tablas porque la posición de la partida creo que da más iniciativa a las blancas y requiere un juego mucho más preciso en pequeños detalles que ahora vamos a ir viendo c4 c4 para evidentemente quitar el soporte al caballo este peón está controlando el caballo y y de paso que se está preparando sacar el caballo por aquí en algún momento tengo que volver lo cual implica una pérdida de tiempo pero es necesario no fijémonos que el caballo en e4 era la única pieza en campo contrario y como no había el respaldo de otras piezas mías el retroceso en este caso se justificaba plenamente él saca sus piezas vemos que las blancas tienen una ventaja de desarrollo es una posición simétrica yo juego caballo c6 caballo b4 pues hasta ahí llegó mi preparación una preparación bastante limitada por cierto muy superficial suelo ser demasiado optimista lo cual puede ser una virtud con jugadores de cierto nivel pero un gran defecto cuando te enfrentas a jugadores de este de esta jerarquía donde tiene que necesariamente tener hasta los finales analizados nunca me ha caracterizado por esa preparación intensiva que requiere y realmente lo lamento porque de haber jugado en mejores condiciones creo que podría haber hecho mejores partidas no obviamente obviamente contra cárcel tal vez no sea posible porque jugadores así te van a dominar sea cual sea la posición casi pero al menos tener pues una lucha mejores condiciones h3 una jugada que evita que este alfil logra logre discurrir por esta diagonal sobre todo esta casilla para en un momento hacer esta maniobra y contrarrestar la acción de este alfil sobre esta diagonal es una jugada a poco un poco sencilla pero que tiene esa explicación coherente c6 una jugada normal para reforzar la acción de mi caballo en d5 fíjense que las blancas tienen un peón aislado en d4 pero sin embargo eso permite mucha actividad porque todas las piezas blancas prácticamente tienen bastante actividad fijémonos en las diagonales de ambos alfiles los dos caballos centralizados la torre en la columna es una posición que le da perspectivas dinámicas a las blancas pero todas maneras por ahora la posición negra parece bastante resistente a 3 para serles sincero y sin ánimo de de llamar mucho la atención pero la verdad que dije me hace h3 y ahora a 3 un poco que desdeñe esas ambas jugadas muy siendo pues sin embargo ambas jugadas de apariencia humilde tienen pues una explicación muy lógica le está quitando esta vez más que todo este caballo en algún momento este caballo podría venir a b4 molestando a este alfil probablemente a la dama que pudiera venir a c2 así que es una jugada necesaria y que las blancas realmente están preparando desarrollar luego las otras piezas con bastante naturalidad por ejemplo una posibilidad como fue en la partida es tener el control de esta columna con la fuerza de ambas torres ambas torres dobladas torre 8 para ser justamente frente a esa columna dama c2 h6 ya había unos cambios y aquí una jugada que refleja pues la iniciativa que tienen las blancas fíjense es una pieza que está en campo de las negras pero que ya tiene el respaldo de otras piezas fíjense la dama este alfil en toda esta diagonal este alfil que también tiene en algún momento pues podrían haber algunos sacrificios pero falta mejorar la situación de la torre esta torre está aquí pero en algún momento va a reforzar la acción de la otra en la columna e entonces se nota que las blancas ya están un poco mejor se nota que tienen mejor dinámica entonces yo aquí hago una jugada interesante con la idea de tener tocado a ese caballo pero sobre todo para sobre todo para darle salida a mi dama alfil h7 esa jugada me sorprendió un poco porque realmente si bien me obliga a jugar mi rey a f8 el alfil queda un poquito extraño aquí no pero evidentemente yo no puedo encerrar ese alfil porque cualquier intento de g6 prácticamente este alfil va a controlar este punto h6 y está restringiendo mi rey en una casilla donde podría estar un poco expuesto alfil d2 una jugada más que todo para conectar este es el famoso abanico al caballo el el alfil está abanicando al caballo todas estas casillas a las que se podría mover el caballo están controladas por alfil así que imaginemos un abanico que que le impide que ese caballo pueda moverse ya ya aquí comete un error un pequeño error creo que era más coherente sacar mi dama a f6 es una casilla es una casilla mucho más natural para la dama porque como tengo cierta desventaja de desarrollo tengo que conectar también mis torres y la dama evidentemente lo impedía entonces y la dama está bien ya sabemos que la dama es una pieza muy fuerte que generalmente conviene conviene para reforzar la acción de otras piezas y sobre todo ponerla en un lugar donde no sea molestada por piezas de menor valor aquí había alguna escaramuza que se podía generar con caballo c4 torre por e1 torre por e1 torre por e1 pero alfil f4 y creo que la posición de las negras es bastante sostenible de tal manera que tal como me lo dijo Carson después de la partida dama f6 sin embargo yo aquí empiezo a preocuparme demasiado por defender este punto vulnerable de f7 sin que realmente lo sea tanto porque el rey al fin y al cabo lo está defendiendo y él no tiene para reforzar la acción sobre ese punto porque la columna f no va a ser fácilmente controlada por alguna torre blanca porque mi caballo de d5 está controlando que así es importante para que la torre no pudiera entrar y poner en problemas a mi rey entonces ese fue un pequeño error él continúa continúa presionando falta colocar la otra torre fíjense va a haber mucha fuerza contra mi alfil en esta columna y aquí yo hago un error cometo un error que realmente decepciona porque yo a mis alumnos les enseño de que cualquier retroceso de caballo que no vaya a un lugar mejor de donde está suele ser un error dinámico y aquí se da doble situación primero que retrocede el caballo a f6 donde realmente no corre peligro este alfil porque está claramente defendido por la dama y de tal manera que cualquier captura la dama entraría a una casilla donde este rey estaría bastante expuesto entonces no es realmente una amenaza y aquí se da una situación donde yo llamo el caballo dominante este es el caballo dominante que domina a este caballo y por qué lo domina porque este caballo está mucho mejor situado ya sabemos que está en terreno contrario mientras que el otro caballo está pues bastante rezagado es un pequeño detalle técnico que yo lo sé sin embargo cuando uno juega frente a estos grandes campeones no solamente es la fuerza de su juego sino como que tienen una energía especial que te va acondicionando a que te equivoques porque yo entro en mi y decía pero por qué luego ve la partida evidentemente en la partida como que te obnubiles algo te pasa y digo por qué hago un error que yo sé que no es que no debería cometerlo pero sin embargo hay esas fuerzas extrañas de alguna manera para explicar nuestros errores entonces aquí ya la posición es complicada porque todas sus piezas prácticamente están en acción fíjense este alfil le está quitando una casilla importante a mi rey para que pueda estar mejor protegido sus torres en la columna controlando toda esta columna acá hay un impacto en este alfil en E6 la dama que está al acecho ¿no? y este alfil también que está al acecho y obviamente este caballo que está permitiendo temas tácticos como fue la partida un caballo G6 en algún momento entonces yo no he completado de sacar mis piezas sobre todo la dama y conectar mi torre entonces dinámicamente ya la posición es bastante difícil entonces dama C7 poniéndome en el triangulito al caballo pero eso no tiene mayor importancia porque realmente mi rey es el que va a tener problemas porque caballo G6 yo realmente la vi cuando hice dama C7 vi que que no podía porque aquí por ejemplo da la impresión de que puedes 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 por ejemplo tomar aquí torre por E6 torre por E6 caballo por H7 sin embargo aquí hay un alfil que estaba agazapado sin embargo va a tener esta diagonal para impactar contra el rey ese humilde A3 ahora está sirviendo de soporte para el alfil en P4 de tal manera que si incluso jugara caballo F6 va a venir dama por G6 y la torre sigue sin poder ser tomada y prácticamente con un peón de más dama F7 no serviría mucho simplemente dama F5 tomar sería no sería recomendable porque la torre quedaría un poco ahí expuesta en cambio dama F5 peón limpio de más mi rey sigue estando expuesto hay amenazas de alfil por H6 de tal manera que es una posición bastante bastante desagradable ya entonces se cambian muchas piezas pero él está ganando un peón limpio de más G3 prácticamente con esa jugada me quita cualquier intento de actividad por ejemplo de alguna manera amenazaba un dama E2 para algún tema de mate pero con G3 poniendo una barrera contra este alfil prácticamente el rey ahora está seguro y dama G6 y en estos momentos decidí que no había mucho que hacer ahora incluso en el anterior video alguien comentó que porque había abandonado prematuramente en realidad considero que no es prematuramente obviamente estaba bastante frustrado en la partida durante la partida y cuando ya veía que que no tenía posibilidades de aguantar la verdad creo que fue bastante normal abandonar aquí algunos se sorprendieron hubo cierta polémica por ello pues ahora la absorbo de alguna manera por un detalle importante cuando uno tiene desventaja material como es en este caso tengo un peón limpio de menos uno tiene que valorar qué contrajuego puedes tener porque a veces tú puedes tener desventaja material pero para que tu rival pueda concretarla tendría que pasar por ciertas dificultades que no es el caso aquí las blancas tienen prácticamente un juego muy fácil ¿por qué? porque estos peones estos peones están fijados en el color del alfil de las blancas yo tengo un alfil que no tiene movilidad fíjense no tiene ninguna ninguna casilla útil ninguna casilla útil ni aquí tampoco ni aquí tampoco la dama está amarrada a la defensa de ese peón el rey de alguna manera está más seguro pero tampoco está tan seguro ¿por qué? porque no tiene tampoco muchas casillas donde donde poder de alguna manera generar alguna situación de algún contrajuego en algún final no pues ¿por qué? porque aquí las las blancas tienen una mayoría de peones ¿no? hay tres peones contra dos este rey en algún final va a tener una una autopista ¿no? fíjense podría venirse por aquí por aquí por aquí y por aquí ¿no? ante un eventual cambio de damas entonces cero contrajuego una posición con desventaja material creo que eh era digno de abandonar eh como una pequeña bromita puedo decir de que una cosa es estar fuera del tablero otra cosa estar metido pero más que todo hay que hacer valoraciones objetivas tal vez aquellos que se sorprendían un poco de mi derrota tal vez no han contado bien ¿no? hay que contar primero ¿no? aunque sea algo un poco elemental hay que contar que tengo un peón de menos que no tengo contrajuego y que estoy frente a un jugador de los más técnicos de todos los tiempos ya sabemos que Carlos se especializa en tener a veces una posición insignificante que la termina transformando así que creo que algo podemos aprender de esta derrota que frente a otros ante estos jugadores tan fuertes uno tiene que tener una preparación mucho más consistente más precisa más profunda y no sé también tener una preparación psicológica especial ¿no? porque fíjense esos errores que cometí en retroceder mi caballo en malas condiciones facilitó pues el juego de Carlos así es que una vez más gracias por ver estos videos ya les vamos a seguir pasando más y que el ajedrez pues sea una gran alternativa de sano esparcimiento en estos tiempos tan complicados muchas gracias a todos